Hola, estaba viendo una noche, estaba viendo la tele y algo resaltó, algo vino a mi cara, a mi mente El pollo que el doctor, siempre quise imitar ese pollo, desde que yo lo probé por primera vez ese pollo tenía que imitarse, nadie nunca lo ha hecho, lo haré Tal vez, no lo sé, si me está alegando no me importa, lo voy a hacer Y pues a darle porque no sé qué vamos a decir Bueno, obviamente necesitan pollo, el pollo tiene que estar sin piel Si lo compraron en el mercado normal, si lo compraron en madres como Cotsco o madres así que ya te lo dan con piel muy muy delgada, pues no es necesario quitársela Bueno, pero en sí, ¿qué es lo que hace a KFC KFC? Tiene varias especias, las especias que yo he detectado en esta madre para empezar son un poco de pimienta blanca, ajo en polvo, pimienta negrano, paprika y cebolla en polvo Y pues por obvias razones tienen que moverlo Y bueno, ¿cómo vamos a empanizar esta madre si no es con huevo? Huevo, entonces... Ah, le ponen leche al huevo Sí, ya sé, es raro Pero así va a saber rico Bueno, ya que movieron el huevo y la leche, vamos a empanizar este pedo Entonces, pues... Lo van a empanizar dos veces Porque esto va a dar una consistencia más crujiente a tu pollo Y entonces va a saber más rico Bueno, ya que tienen todo Van a ponerlo en el aceite Yo le puse esta bolita de lo que me quedó en los dedos Lo tenían limpio, no se preocupen Para ver si ya está hasta con madre de caliente Y sí Para el pollo lo van a dejar de 15 A 16 minutos Escuchen eso No mames Quiero que lo vean No sé si se te hace notar Pero tiene dos puntitos de todos los caminos Se ve bien pinche delicioso ¿Te gustó el pollo? Sí ¿Sí sabe a Kentucky? Me da pelas, coronel Sanders Me da pelas